Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sheila y en el día de hoy les voy a preparar lo que es unas canastas de plátano, o en inglés, plantain cups. Yo creo que es así que se dice. Si lo dije mal, me disculpan porque no soy americana, pero I try, ¿ok? Es un plato muy bueno y lo más importante de todo, que es un plato tan como wow, gourmet, que cuando ustedes lo hagan, la gente va a decir, ¿y tú estudiaste gastronomía? Bueno, yo lo hice relleno de jamón, ustedes lo pueden hacer de langosta, de camarones, de Paco Fish, de lo que a ustedes les dé su gana. Lo importante es hacerlo, no se limiten, ah, que no tengo esto, no, no. Rellenen esa canastica de lo que ustedes quieran y olvídense del mundo. También hoy quiero mandar unos saluditos a una de mis fans, que se llama Biorkis Terrero, y también a dos de mis pequeños fans, que son Eliagni y Loriagni Maldonado, que no se pierden ninguno de mis videos. Le invito a las personas que no se han suscrito, que se suscriban a mi canal y que no olviden activar la campanita. Y aquí abajo, en la barra de comentarios, me comentan cómo le fue con el plato, si le quedó bueno, si le quedó malo. Bueno, malo no le va a quedar, porque eso es algo muy sencillo y ahí están los ingredientes y el paso a paso. Así que no se limiten y nos vemos en la próxima. Aquí empezamos con lo que es los ingredientes. Tengo aquí dos plátanos, con dos está bien, porque yo no como tanto. Y el jamón, el queso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calentar ese sartén, echarle aceite, un poquitico. A mí siempre se me va la mano, yo no sé qué es lo que me pasa, como que yo no tengo pulso. Pero no importa, con un par de sentadillas esa caloría yo la quemo. Aquí echamos lo que es la cebolla, tengo cebolla y ajo. Ustedes saben cómo es. Lo echamos ahí a que se sofría un poco. Ustedes ven ahí. No dejen nada, que estamos en tiempo de crisis y no se puede felicitar ni un chinchín, nada. Ahí yo lo dejo ahí normal, que se vaya calentando el sartén. Ustedes saben que hay que menearlo, ¿no, verdad? Que eso es lo que a mí me gusta. Sigan ahí meneándolo. Hasta que coja un poquitico de color. Ahí vamos a echar lo que es ya el jamón. Un jamoncito de pavo, un jamoncito light para cuidar este cuerpo tropical caliente. Caliente que Dios me dio. Echamos ahí, lo dejamos un poquito, que vaya calentando el sarténcito ahí. Para que ese jamoncito se vaya poniendo bien doradito, así como yo, así como mi piel bien tostado. Seguimos meneándolo ahí. No se desesperen, que eso está bien a ver, eso en 10 minutos está le vacía el maíz ahí, tranquila. Yo soy gallina, a mí me encanta mi maíz. Yo casi a todo le echo maíz. Porque yo en mi otra vida era una gallina. Sigo meneándolo. Que a mí me gusta menearlo. Es para que, eso es para que no se pegue del fondo del sartén. Que yo lo meneo tanto. Aquí tengo lo que es el, la albahaca. Le echamos un poquito para darle un poquito de olor y sabor también, ¿por qué no? Y pimienta le echamos también un poco, que no puede faltar. Y eso es gusto de ustedes, si quiere que pique o no, porque usted sabe que la pimienta pica. Entonces yo le eché un poquitico ahí más o menos. Y en lo que eso está ahí, lo dejé tranquilo. Yo voy a empezar con lo que, con mi plátano. A freírlo. Más o menos como, dos minutos creo, mal contado, un minuto. En verdad no lo calcule cuánto fue, pero ustedes son inteligentes. Cuando ustedes vean esos plátanos que estén más o menos tostaditos, ustedes los sacan. Yo los dejé ahí, que se vayan dorando. Ya dorado, lo que voy a hacer es que voy a sacar mi plátano. Lo saqué, lo escurrí bien. Ustedes saben la figura, hay que cuidarla. Cero aceite. Lo escurro bien, mi plátano. Lo tiro ahí en esa ollita, ahí tranquilito. Ya yo voy a agarrar lo que es un, un esprimidor de limones. Si ustedes se fijan ahí, yo tengo mis cuatro canáticas que hice adelantados, porque que si me pongo a hacerla una por una, el video va a durar 20 minutos y ustedes se van a aburrir. Miren, lo apechurramos esa vaina ahí bien. Como cuando ustedes dormían en casa de su tía, con 20 primos. Así, mi mito, ustedes aperruchan ese plátano, en ese esprimidor de limones. Mi esprimidor de limones es chiquito, pero ustedes traten de buscar uno más grande. Se ve esto feíto, ustedes agarran ustedes mismos con los dedos y pam, 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 pam. Y pegan esa vaina, háganse de cuenta que eso es masilla, háganla bien bonita. Ustedes ven, miren qué cosa más bella. La ponemos ahí, el pasito. Limpien eso, no cómanse eso, no le paren a nada que eso no mata. Vuelvo a otro ejemplo para que vean cómo se hace. Y prra, aquí te expriman lo duro. Pero si se salió eso no es nada, eso es disparate, cómanselo. O bótenlo lo que sobró, pero hagan algo. Ahí el despacito, con un cuchillo, a veces se pega. Yo he visto que hay gente que le ponen papel, pero yo soy una tipa, un profesional, yo no necesito nada de eso. Mire qué cosa más bella. Ahí está ya mi canática hecha. Ahora les voy a hacer otro ejemplo para los que no entienden. Mire qué cosa más fácil. Y lo bueno de esto, que ustedes hacen esa canática, y ustedes le presentan ese plato a una gente, y van a pensar que ustedes son un chef profesional, pero es un disparate hacer eso. Ahí yo tengo lo que es mi canática ya hecha. Aproximadamente, creo que son siete, mal contada, que es muy poco de número. Creo que son ocho. Ah, no, son siete. Bueno, vamos a freírla. Tiren esa vaina y no tengan miedo, que ustedes no se van a quemar. De qué más se nos van a pasar. Dele, ahí, tiren eso. La fríen por ambos lados. Después que estén doraditas de un lado, buscan un tenedor o lo que ustedes quieran, o una espátula, lo que ustedes quieran, hasta un cuchillo, pero denle la vuelta. Ya lo dejamos que se vayan dorando, ahí ustedes ven, a fuego alto. Ahí, no se desesperen. Mientras eso se va friendo, ahí ustedes ponen a ver un chin de la serie de Nefri, la que les guste, o no sé, a acechar por la ventana a la vecina que está haciendo, y así enterarse de los chimes del barrio, pero hagan algo. Ya ahí mi cosa está lista. Yo la volteé para que coja color de ambos lados. Y ahí cuando ustedes ven que esté bien tostadita, a mí me gusta bien tostadita, hay gente que no le gusta. Mientras más tostada, mejor. Lo más que puede pasar es que yo me rompo un diente, y si se me rompo un diente, me lo pongo, que eso no es nada. Pero disfruté mi plátano crujiente, que es lo importante. Ya ahí es lo que estoy haciendo, es cubriéndolo. Mi plastanito, ay, qué bello está, Dios mío. Yo soy profesional, miren cómo yo agarré esos platanitos así, con la mano y no me quemé. Ya ahí, pam, terminé mi plato. Mire qué fácil, ya yo le eché lo que es el jamón, el rellenito, un chin de queso por arriba. Lo único que me faltó fue decorar ese plato. No se limiten, tiren su arte, hagan este platillo, y nos vemos en la próxima. Bye, bye.